Bienvenidos al canal de YouTube de la Biblioteca del Templo Jedi Vuestro lugar de encuentro para todos los fans como yo Que nos gusten los libros, cómics, revistas y cualquier cosa que se edite en papel Como ya estáis viendo vamos a ir subiendo vídeos de todo tipo Desde entrevistas, presentaciones de ediciones Unboxings, reviews de libros que merezcan la pena Y cualquier otro vídeo que se nos vaya ocurriendo o que se os ocurra a vosotros Que la fuerza os acompañe